A dar paso a Isaac Howley, para los que no lo conocéis porque es ampliamente conocido por todos nosotros, Isaac es doctor en psicología, es un teósofo, miembro de la sociedad, empezó en México, de la Sociedad Teosófica de México y luego vino a España, donde sigue haciendo su trabajo, aunque frecuentemente le gusta mucho viajar por Latinoamérica y por todas partes y dar conferencias, talleres, etc. Es el coautor de muchos libros y sus conferencias, seminarios y todo, tienen un perfil psicológico que le aporta un valor práctico y un valor muy grande para lo que es la realización o la práctica de aquellos temas que toca. Sin más, porque el tiempo aquí huela, pues os dejo con Isaac Howley. Adelante Isaac. Es un valor práctico y un valor muy grande para lo que es la realización o la práctica. Isaac, perdón. Isaac, tienes que cerrar. Tienes que disminuir el volumen, bajar el volumen a cero de YouTube. Estás reproduciendo a YouTube por ahí. Donde el play al lado hay un micrófono, digo un altavoz y le puedes bloquear. Tienes que silenciar a YouTube. Bien, pues buenas tardes a todos. Deseo completar esta tarde con esta presentación sobre un tema que en algún momento fue parte de un estudio y de un material que la señora, que H.P. Blavatsky nos presentó. El tema es amigos o enemigos, todos son mis maestros. En realidad hay una relación con el tema que acaba de pasar Isabel. Ella lo enfoca desde otro punto de vista. Y la intención de esto es remarcar algo muy importante en nuestra relación con todos los demás seres y con nosotros mismos. Antes de iniciar, quisiera también aclarar que esto es una presentación de un estudiante de teosofía. No pretendo dictar cátedra ni aparecer como dogmático cuando haga insistencia en alguna idea. Simplemente como este famoso conferencista y miembro de la sociedad y después de la fundación, que creó la Fundación Krishnamurti, dijo, vengo a compartir con ustedes. Y quiero compartirlos. Si alguien considera que hay puntos que no son coincidentes o no le parecen, puede hacerlos a un lado. No se trata de convencerlos, sino de que se cuestionen ciertas ideas y que puedan servirnos para crecer. Bien, con esta aclaración puede decirse que si alguien no está de acuerdo, pues, respetable, no va a pasar nada si no estamos de acuerdo en las presentaciones que hacemos. Deseo iniciar con la invocación que la señora Rada Burnier, la expresidente de la Sociedad Teosófica, nos dejó. Y me parece muy importante por el simbolismo que guarda. Y dice lo siguiente. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración a todos los que, olvidando el yo personal, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Así sea. También hay una dedicación especial en esta presentación, tanto al coronel Olco, desde el punto de vista de uno de los organizadores de la Sociedad Teosófica, digamos, de la parte externa, pero sobre todo y en especial dirección a HPV, que de alguna manera fue el canal. Sin ella y sin los instructores que estaban tras de ella, que fueron varios, varios maestros, varios mahatmas, no tendríamos ese conocimiento. No estaríamos viviendo una, vamos a decirlo así, una visión tan diferente del mundo y de nosotros mismos. También a ella en especial va dedicada esta presentación. Una visión general del desarrollo del ser humano, su constitución, pero sobre todo su proceso. Y aquí les presento pues un un diagrama que todos conocen porque lo he hecho desde el 2002, ya está muy, diríamos en México, está muy sobadito, tanto que lo he repetido y repetido, pero me parece importante para lo que estamos viendo. El diagrama muestra de alguna manera la, vamos a decir, lo que dice de alguna forma la doctrina secreta, la doctrina oculta, es una síntesis del proceso desde un enfoque para poder explicar la razón de nuestra, vamos a decir, emanación de aquella fuente absoluta, esas mónadas que somos verdaderamente nosotros, nuestras conciencias son esas, nuestras conciencias profundas emanan de esa fuente retrina de los tres logos que de alguna manera Isabel también tocó desde un enfoque. De ahí, en ese largo viaje que se inició hace millones de años, esas mónadas descendieron en la involución hacia las partes más profundas de la materia, pasando por los minerales, los vegetales y antes de entrar al ser humano en los animales. Ya en el ser humano se inició el ciclo que todos conocemos en el budismo como la rueda de la vida, si podemos llamarle así. Desde el nacimiento, la etapa de la niñez, el adulto, el llegar a traspasar ciertas crisis, pero en mayor parte de nuestros casos las propusimos dejar a un lado porque no nos sentimos con el valor de poder enfrentarlas. Vino la vejez y ante la vejez la mayor parte de nosotros ya no queremos enfrentar crisis o por lo menos la mayoría. Habrá algunas excepciones de los raros como dicen por ahí y después vendrá el desencarnar y pasar a los planos sutiles que conocemos en el estudio teosófico como los planos astrales o Kamaloka, la gestación, el de Bachán, ese famoso juicio que realmente es un juicio interior de nuestras propias estructuras y volver constantemente girando hace diríamos miles de años o millones de años en este círculo hasta que en alguna de esas oportunidades decidimos enfrentar las crisis, autoconocernos, equilibrarnos como egos, autorealizarnos dándole muerte a ese viejo ego y entrar a etapas de vamos a decir superhumanas y de ahí perdernos en todas las líneas de evolución que pueda haber hasta volver al absoluto, a la fuente de donde emanamos en la que llamamos ya evolución. ¿Qué es lo que se ha conseguido? Dice la tercera proposición del proemio de la doctrina secreta que ninguna ningún budi y esto es importante ningún budi puede llegar a estar en aquellos puede alcanzar aquella elevada elevado desarrollo mientras nos lleva a cabo el proceso de involución y evolución porque ¿qué es lo que conseguimos? emanamos sin autoconciencia en el mundo finito venimos con la conciencia del absoluto pero no con la conciencia del mundo finito y ese viaje es lo que nos permite regresar a la fuente con autoconciencia en breves en breves términos este diagrama lo he querido incluir por la importancia que tiene del tema del que vamos a hablar por supuesto desarrollo de la personalidad como primer punto en el ciclo de la rueda de la vida en toda la primera fase viene las estructuras del cuerpo físico el doble etérico la vitalidad el cuerpo emocional el cuerpo mental concreto en realidad estos son parte de los estudios regulares que todos tenemos en la sociedad teosófica casi todas las ramas abordan la constitución tanto de la personalidad o sea de la parte permanente temporal como de la parte superior o sea la triada divina qué objeto tiene en estos en este tema amigos o enemigos todos son mis maestros que menciona HPV en un momento el autoconocimiento es básico sin él como primer paso nos adentramos en caminos muy complicados y muy complejos como muestra aquí está este diagrama del laberinto de nuestra naturaleza interior en realidad ese laberinto lo hemos ido construyendo a través de muchas vidas hasta llegar a donde estamos actualmente a veces han sido pocas vidas el laberinto es muy sencillo a veces son de mediano calidad y a veces son miles de vidas que han conformado una estructura muy rica pero también con aspectos que han afectado a todas estas estructuras tanto al cuerpo físico como al doble etérico como a la vitalidad etcétera etcétera el emocional y el cuerpo y la mente la mente concreta en realidad somos el resultado de todo ese pasado mezclado por supuesto de diferentes personalidades que tenían remanentes y no vivieron la experiencia completa y se agrega a nuestra claridad a nuestra estructura actual somos como una huella digital nunca seremos iguales jamás después de esta experiencia que tengamos sea que la aprovechemos o no nuestra formación es importante nos va a permitir vivir en los planos físicos o en este plano vamos a llamarlo aunque podemos estar moviéndonos pero en el plano físico dedicaremos nuestras energías ¿qué objeto tiene a ver? Isaac hay mucho ruido en algún micrófono parece ser no sé si en el tuyo o en el otro no sé si quieres que lo baje a ver así espero que sí sea ya está bien bueno ahora está bien hay mucha podemos decir muchas experiencias que tenemos que vivir en realidad el sentido de estar en este plano es un sentido de crecimiento y desarrollo un sentido de crecimiento y desarrollo estamos aquí para vamos a decir aplicar todas las experiencias que traemos nuestra formación de la estructura actual como dice la enseñanza oculta es aproximadamente entre un 75 y 80% de los escandas los que determinan nuestro perfil varía y el resto depende por supuesto del entorno familiar de la herencia familiar etcétera etcétera todos dictados por esa ley en realidad hay partes muy limitadas de la aportación de la experiencia en el entorno familiar salvo la educación o los medios que estamos porque ya traemos esa esencia en nuestra educación traemos a esos elementos importantes tanto de los que nos acercan a la luz como los que nos mantienen en la oscuridad como decía Pablo deseo ascender y tocar las estrellas estoy parafraseando de una manera diferente pero mis pies están en el lodo están sumergidos en el lodo somos seres que compartimos dos aspectos aspiraciones pero realidades en el plano físico que nos son muy difíciles a veces de superar todos estos aspectos conforman esa estructura personal cada uno tiene tanto sus luces como sus oscuridades y no tiene por lo menos en ningún momento vamos a decir la justificación para adherir o calificar que parte de eso se debe a otras personas que les entornan salvo las influencias que activaron los escandas más o los disminuyeron este aspecto es muy importante porque si no hay un sostén equilibrado de la estructura personal cualquier realización de cualquier tipo superior se va a resquebrajar porque la estructura no lo puede sostener hay varias obras que hablan de la literatura que se habla en la literatura teosófica donde se menciona la necesidad de que el ego debe el ego personal debe ser superado o eliminado hasta donde sea posible y no estamos en contra de eso pero para el trabajo de transformación se necesita un ego equilibrado y armónico un ego purificado vamos a decirlo así para que cuando el proceso inicia la estructura egoica pueda permitirse sin perder el control de sí misma si no está confiada y segura y si no está llena de miedos o sea necesitamos un ego sano un ego personal sano y que ocurre como preámbulo que la mayor parte de nosotros nos hemos desarrollado en forma desigual tenemos aspectos que están se muestran muy elevados pero otros han quedado cortos por el mismo proceso de evolución del que traemos del pasado y del ambiente en que nos vemos pero vayamos ahora esta es un realmente esta imagen la conocen la mayoría tenemos acá los aspectos superiores el famoso puente de Antakarana y los aspectos inferiores de la mente de deseos del cuerpo emocional del que estamos hablando del cuerpo energético y del cuerpo físico quizá una de las grandes en el estudio teosófico se nos dice que la ruptura de este puente nos va a permitir que la mente de deseos o mente concreta ya purificada pueda volverse a estar unida a la mente superior humanas o la mente purificada la mente esencial espiritual que está adherida a la triada divina la realidad es que estos aspectos deberán unirse tarde o temprano este puente solamente permite porque es un puente alegórico si llámase que la influencia superior cada vez más en nuestra madurez personal pueda llegar a los a los aspectos de la personalidad influya en ellos y vayamos transformándola para poder ir reduciendo esta distancia hasta resquebrajarlo el puente y unirnos nuevamente ¿qué es el ego divino del que estamos ahorita mencionando solamente en forma alegórica esa unión? está formada por lo que conocemos como la mente superior budi o el alma que también podríamos utilizar aunque a veces la terminología puede variar y el eterno lo eterno o atma esto pudiera representar en nuestros estudios una amplia y diversa vamos a decir discusión positiva sobre las diferentes funciones de estos aspectos recientemente hemos presentado un tema sobre el que roba el fuego a los dioses Prometeo normalmente Prometeo se le identifica con una jerarquía los manasaputras los anishvatas si podemos llamarlo así que permite robar el fuego de la mente se permite robar por compasión a la humanidad ese fuego a los dioses para darnos a los humanos y adquirir a mediados o si más o menos a mediados de la tercera subraza de la raza lemur la mente la que nos hace verdaderamente humanos insiste de alguna manera HPV en algunos pasajes de la doctrina oculta en el tercer tomo de la doctrina secreta lo que somos verdaderamente como seres humanos nos los da los anishvatas y los manasaputras porque nos dan la identidad el reconocimiento de que yo soy yo y tengo conciencia de mi aparente separación básica para poder iniciar el proceso evolutivo Budi o el alma es un contenedor de lo eterno necesario en nuestro proceso porque es nuestra verdadera esencia podemos decirlo así todos nuestra parte secreta nuestro padre en secreto esa esencia eterna en nosotros es la que de alguna manera influye y dirige todo nuestro proceso y es el maestro como veremos al final el maestro interior al que debemos dirigirnos tarde o temprano para suplicar pedir solicitar su anuencia para darnos esa esa inspiración esa fuerza y permitirnos traspasar ese velo que nos separa de lo superior y convertirnos en un ser armonioso equilibrado capaz de compartir con esta humanidad pues todo ese potencial que traemos podríamos dedicar toda esta sesión y como lo saben la mayor parte de los miembros de la sociedad y estudiantes y simpatizantes que todos esos aspectos requieren mucho detallado estudio pero superando el tema de Prometeo recuerden que Prometeo juega un papel muy importante como ya lo mencioné y finalmente hay una relación con Imeteo si es el hermano el hermano indiferente el hermano que se deja seducir el hermano que tiene poca influencia y que es llevado por los deseos básicamente y ahí viene la caja de Pandora y Pandora y la influencia de Pandora y como todo el proceso humano se convierte tarde o temprano en ese círculo de vida y muerte en esa rueda que estamos constantemente girando llenos de deseos por adquirir todo aquello que encontramos atractivo rechazando todo lo que no nos agrada sobre todo en los seres que nos rodean y que es un tema que veremos en la siguiente parte todo lo que todo lo que te molesta de otros es una proyección de lo que no has resuelto en ti mismo dice el Buda vuelvo a repetir todo lo que nos molesta de otros es una proyección de lo que no has resuelto en ti mismo dice el Buda es obvio que está relacionado con la famosa como el famoso espejeo así lo denominamos en psicología los demás me espejean me reflejan lo que yo no quiero ver o lo veo pero no lo acepto etcétera etcétera como lo estuvo comentando también Isabel en nuestra relación con los demás tenemos diferentes aspectos tenemos relaciones con los familiares con los amigos con los enemigos porque siempre habrá una relación aunque sea una relación difícil y con los seres superiores si entendemos estas relaciones de diferentes enfoques de diferentes maneras podríamos llegar a comprender que casi todos por no decirlo en ningún caso incluso incluyendo a los seres superiores dejan de ser esos instructores empecemos por los familiares normalmente en las familias regulares encontramos siempre esas diferencias la mayor parte de los que tenemos hermanos en nuestras familias vemos que los tres o cuatro que podamos ser o los dos somos muy diferentes incluso en relación entre nosotros y en relación a nuestros padres y por qué no decir extendiendo a otros familiares somos estructuras sui generis ¿qué quiere decir? que jamás nos repetiremos estamos formados por elementos de la anterior encarnación más elementos que convertan que vienen a reunirse porque nos dan ese toque de diferencia de otras de otras experiencias de reencarnación y que faltaban ser vividas conforman a un ser excepcional sea el nivel que tenga de madurez interior me faltó comentar que la madurez muy importante que tiene el alma o Woody recuerden que ahí entraríamos al tema de la acumulación de experiencias de vidas de aquellos personajes que fueron vividos por esta estructura por nuestros átomos de vida que venimos arrastrando desde antiquísimas evoluciones en otras en las razas atlante y lemur y quizá más atrás algunos toda esa riqueza está ahí y determina muchísimas cosas en nuestro proceso y nuestro desarrollo con los amigos nos atraemos de muchas maneras vamos a entrar vamos así los lazos de vidas anteriores lazos de empatía por comunes intereses relaciones por interés simplemente relaciones temporales y lazos de amor todos estos aspectos nos convierten en seres en que estamos más cercanos de lo que nosotros podríamos llamar en esa dualidad de luz y oscuridad aquí me gustaría tocar ese punto el que ha estudiado la doctrina secreta y la doctrina oculta en algunos de los escritos que hay de HPV y de otros autores sabemos que el segundo logos el que se separa en espíritu y materia el que forma el triángulo las dos caras del triángulo finalmente se une con Mahat la mente pero espíritu y materia se sostén de este universo nos guste o no porque hay mucha discusión sobre todo en el campo de la filosofía es obvio que todo es la unidad de vida del logos y manifestado que está atrás de donde manoran el espíritu y la materia en realidad materia y espíritu son lo mismo podríamos hablar de vibración de ciclos de vibraciones densas o sutiles como las palabras que estoy emitiendo pueden ser muy densas o muy sutiles y eso ayuda a que comprendamos que hay palabras como el amor como la compasión y sabiduría que nos dicen una sutilidad en su vibración pero también como el rencor el odio la venganza que nos hablan de la densidad de esa vibración de esos conceptos ¿qué ocurriría? y HPV lo dice claramente en los últimos tomos en las últimas estancias de la doctrina secreta en antropogénesis yo recuerdo por ahí de la 11 10 o 11 estancia dice no es posible que en un universo de evolución no exista el mal y el bien se necesitan los dos ¿por qué? porque nosotros vamos a trascender esos aspectos densos para conocer el bien o la luz o dejar la oscuridad y entrar en esa luz no podemos hacer esa escala no podemos crecer si no vamos venciendo obstáculos que nosotros interpretamos como oscuridad el verdadero mal está en la mente humana como ella insiste en aquellos prejuicios y condicionamientos y en aquel egoísmo e ignorancia devastadora que ha creado esos demonios que nos azotan ahorita a toda la humanidad el bien y el mal no es como lo vemos o no vemos o la luz y la oscuridad la vemos desde un enfoque muy limitado muy distorsionado por tradiciones lamentablemente religiosas en varios en varios sistemas pero es necesario ya Dante lo decía y lo repito varias veces nadie puede subir al cielo si no baja su infierno no hay posibilidad de crecer si no pasamos por ese infierno que todos traemos producto de muchas vidas y de actos que hemos cometido en esta encarnación es básico no hay manera de redimirnos si no lo hacemos nuestro proceso se detendrá y no habrá autoconciencia que es lo básico porque lo que va creciendo es la autoconciencia en los pocos momentos de felicidad y de grandes momentos de sufrimiento la autoconciencia va despertando ¿por qué? ese es el modelo de este universo que nos ha tocado quizá en otro Mambantara no sea así o sea más sofisticado no lo sabemos lo que quiero decirles es que en estos lazos de amigos hay muchísimas proyecciones como vieron al personaje que antecede a esta imagen ellos y yo empatizamos en aspectos que son comunes entre nosotros probablemente de amor de voluntad de compasión de deseo de ser felices y de hacer felices a otros de ser más nobles de querer que un mundo sea mejor todos muchos de los estudiantes de teosofía que nos hemos unido y estamos unidos de hace años muchos de ellos compartimos estos anhelos estas profundas reflexiones y sentimientos del corazón que nos hermana pero también podemos entender también que hay enemigos los enemigos amigos para mí serían los más complicados porque parece ser mi amigo pero es mi enemigo los enemigos del pasado que arrastramos de vidas anteriores ahí está muy relacionado con los colvos los cobros cármicos cármicos que abajo yo pongo como enemigos para saldar karma los enemigos producidos por nosotros en esta vida o sea ¿qué es un enemigo? alguien que de alguna manera según mi personalidad se comporta bajo conductas que no son las que para mí me parecen las adecuadas probablemente hay varios grados de esa enemistad desde la más simple como es bueno es así lo acepto hasta grados de rechazo total porque no se comporta o porque hace cosas que a mí me desagrada la clave está ahí ¿por qué me desagrada? ¿qué hay en mí que responde a eso? esto es muy común en el trabajo psicológico y por supuesto el Buda lo dijo en esa imagen que les presenté ¿qué hay en mi amigo enemigo enemigo amigo o enemigos del pasado o en los enemigos producidos en esta encarnación que yo rechazo? si analizamos profundamente vamos a encontrar algo esos aspectos que están ahí y que me revuelven tienen que ver con mi propia estructura porque si no no los podría reconocer ustedes y yo decimos bueno a veces se pregunta ¿puedes reconocer a una persona que tiene envidia? yo diría pues sí la puedo reconocer ¿por qué? porque o fui envidioso y lo he superado pero conozco los rasgos de la envidia o porque soy envidioso y no quiero aceptarlo porque yo tengo una imagen sobrepasada digámoslo así de lo que soy verdaderamente yo me veo mejor de lo que soy esto es un mecanismo de defensa y se conoce constantemente en la mayor parte de las personas no nos aceptamos como somos nos aceptamos como nos gustaría vernos la realidad es que no no somos como nos vemos y hacer el esfuerzo por vernos como somos a la mayoría sino a un grupo muy grande no es deseable porque se van a sentir muy mal al ver que aquello que criticábamos y juzgábamos y veíamos mal está en nosotros sobre todo cuando es obsesivo es una característica de lo que se llaman proyecciones que está muy ligado al tema de la sombra que ya conocen ustedes de esos aspectos oscuros ese elemento que yo veo en aquel que yo envidio y que yo lo siento muy molesto casi siempre cuando hay una obsesión muy fuerte una crítica muy fuerte a esa parte con mucha emoción quiere decir que yo estoy haciendo una proyección yo estoy sacando de mí ese elemento que yo no acepto por nada yo me veo bien yo estoy mejor y el otro es el que le lanzo esa cantidad de energía porque si no me desequilibraría entonces yo ahí me protejo en una proyección la proyección busca un equilibrio interior pero qué pasa con el que yo le proyecto que tiene que tener algún rasgo para que encaje la proyección pues que me ve se ve primero me veo falto de algo que yo debo ver y aceptar para trabajarlo y superarlo y además se lo agrego a alguien que aunque no lo tenga tanto a lo mejor se lo incremento ese es el peligro y Krishnamurti a los pies del maestro lo menciona varias veces la crítica puede producir en otro aquello que tú estás criticando y quizás él no lo tenga y si lo tiene se lo vas a incrementar esos pensamientos negativos esas lanzar vamos calumnias etcétera como es muy común en esta sociedad nadie nos imagina la cantidad de energías que se están moviendo cuando hacemos una crítica o una calumnia o hacemos algo vamos a decir sobre todo en el individuo en la persona HPV decía que si vamos a hacer una crítica un juicio debe ser a el acto no a la persona para que haya oportunidad de redimirse a la persona y decir oye pues si reconozco que este trabajo no está bien hecho voy a tratar de mejorarlo y uno pueda también intervenir de otra forma porque no hay una reacción contra nosotros en otras palabras aquello que mis enemigos entre comillas amigos que son los más complejos porque hay una mezcla ahí me generan esa incomodidad debería yo analizarla en mí mismo ser suficientemente sinceros para ir hacia ellos hacia mí mismo y empezar a enumerar como decía Pitágoras en ese repaso del día que hacemos los momentos en que yo tuve esa reacción negativa o ese ese desequilibrio porque algo no estaba funcionando eso no significa que no tengamos momentos de 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 ver injusticias y reaccionemos de una manera a veces vamos a ir contraria y molestas para remediar esa injusticia la protección de alguien por compasión etcétera estoy refiriendo a elementos en que yo reacciono porque a mí no me gusta que lo tenga el otro y reacciono pero que yo los tengo por lo general o los he tenido en este en este elemento vamos a decir se centra por lo general el tema de ver a través de otros de los amigos y de los enemigos al instructor que yo necesito con mi maestro interior el maestro interior o el maestro exterior la aprobación y la realización en realidad sabemos todos que en la búsqueda del desarrollo interior el gran instructor que nos guía se encuentra dentro de nuestro corazón puede ser que como recordé una vez a Paul Brunton en su obra esta de la India secreta cuando él conoce a Bhagavan Ramana Maharishi él dice que en el caso en que no que la parte el maestro interior decida por la estructura que yo tengo o que tiene el sujeto que vea hacia afuera encuentre afuera de él físicamente en otro ser a ese instructor esa parte interior se va a reflejar en ese instructor esa declaración puede ayudarnos a entender por qué de alguna manera buscamos un instructor algunos algunos no lo buscamos porque sentimos que algo en nosotros dirige nuestra vida y va llevándonos hacia el derrotero que queremos sobre todo en nuestro crecimiento no es fácil yo aquí menciono el tema de la aprobación incluso teniendo un maestro exterior ningún maestro exterior nos va a admitir si tenemos una carga kármica muy elevada eso lo sabemos un verdadero maestro no estoy hablando de los gurusitos que arrongan por aquí y por allá y que la verdad ahora hay como para como decía decíamos en una charla en el supermercado espiritual que tenemos en occidente hay de todo por supuesto pagando bien ese maestro interior se va a reflejar en el que yo necesito que incluso puede no ser un instructor un gurú o instructor vamos a decir desde el punto de vista que conocemos la mayoría como un gurú o un instructor un ser que viene y que está rodeado de una serie de actos y rituales etcétera que pudiera ayudarnos a veces puede ser un maestro profundo desarrollado sin que nadie se dé cuenta y que nos puede guiar o un amigo o sea el maestro exterior no forzosamente debe ser aquel que enmarca se enmarca como una estructura determinada que conocemos como venida sobre todo del oriente ahora estudiantes avanzados es muy muy seguro y muy probable que si sea así si necesitan encontrarlo en el exterior hablo de nosotros los estudiantes de teosofía que somos simples estudiantes poder decirlo así y que tratamos de crecer y desarrollarnos por supuesto la aprobación no va a ser no va a ser evitable recuerden lo que ocurrió al principio de la fundación de la sociedad con todos esos estudiantes que se acercaron a HPV a pedirles que querían ser que querían estar cerca del maestro los maestros que habían fundado la sociedad y le solicitaron pues que que interviniera por ellos HPV hizo lo que pudo y me parece que uno de los dos mencionó que sí que no iba a negarse porque estaba en el periodo de apertura pero que tenían que someterse a la aprobación nadie sin esta parte puede acercarse a un instructor de ese calibre de esa calidad creo que hubo treinta y tantos treinta y dos ¿sí? ¿cuántos creen que pasaron? esto ya es muy conocido solo uno Damodar Damodar Malavancar del que ya se conoce o por lo menos por lo menos hay bastante literatura o hay suficiente literatura para saber la vida y la entrega de este estudiante la mayoría se retiró en el mejor de los casos decepcionados deprimidos y en el peor de los casos casi con la locura unos se volvieron enemigos de la sociedad etcétera o perdieron todo interés ¿qué pasó? ¿qué pretende la aprobación para estar cerca de un verdadero instructor y por supuesto incluso de nuestro maestro interior que él lo requiere para poder guiarnos purificar nuestra vida y para purificarla se necesita ver todo lo bueno y todo aquello que está escondido en las profundidades de nuestra naturaleza en esas en esa imagen que les presenté de la formación de la personalidad ¿se acuerdan ustedes del Minotauro? ¿dónde estaba escondido? en ese torbellino de túneles que están formando parte de nuestras estructuras más profundas ahí están escondidos muchos aspectos que no pueden ser mostrados porque el ego el ego personal es muy fuerte y los retiene y que a veces los demás nos vienen a remover pero yo inmediatamente los reprimo porque yo no me puedo aceptar como envidioso o violento o cualquiera de las debilidades las proyecto hacia afuera la aprobación saca todo porque hay que ver todo lo que hay y purifica tiene esa doble función desde varios puntos de vista quizá a veces puede ser solamente la pura la pura observación de lo que hay verdaderamente detrás de un estudiante ningún estudiante que no tenga la madurez suficiente y me refiero que tiene que ver con vidas y vidas de trabajo tanto en la luz como en la oscuridad puede ser llamar la atención de un instructor verdaderamente puede llamar atención para un futuro otro que esté apenas empezando pero el que ya llega con esa carga de experiencias riquísimas en muchos aspectos y no solamente en la luz sino también en la oscuridad porque el estar a través de la oscuridad le da fortaleza como asciende Dante con Virgilio cuando pasa después de los infiernos a encontrarse con creo que era Margarita está lleno de vitalidad la fuerza le permitió superar todos esos aspectos que traía porque pasa por reconocer todos los elementos que hay en él y que han generado sufrimiento a él y a otros seres se va fortaleciendo y vamos ascendiendo hacia esos niveles de conciencia superior solamente así un ego joven es más débil no soportará un ataque de miedo o una una experiencia dolorosa de en el mundo exterior luego como decimos vulgarmente va a ir atrás las naguas de su mamá a pegarse porque no quiere saber de lo que está pasando la aprobación nos va a permitir llegar poco a poco a las pies de ese instructor al que deseamos nos reciba y nos guíe en nuestra vida en muchos casos ese es al instructor interior ahí ya se recuerdan en la obra de el Kata Upanishads cuando una chiqueta se acerca a llama y en ese silencio de tres días y tres noches cuidando su llama su flama aparece ya no llama sino su maestro interior transformado él está en nosotros pero también él es desde el punto de vista de llama el cobrador del karma o sea la aprobación llama está en nosotros y el maestro está en nosotros ambos son que luz y oscuridad dos aspectos que subyacen en nuestra naturaleza interior y que nos permiten si somos serios perseverantes no nos damos por vencidos aunque a veces es muy complicado salir adelante y ser firmes en aquello visión única recuerden a Mabel Collins visión única no perdernos en las vamos a decir en las distracciones del mundo cuesta mucho para aquellos que somos que nos distraemos a veces fácilmente tenemos que remontar más difícilmente aquellos elementos para poder mantener esa concentración sin distraernos esa es la invitación que queremos hacer con esta conferencia nace sinceramente del deseo junto con Ángeles y todo el equipo de la sección española y de todos los que estamos en Latinoamérica de hacer un mundo mejor incluyendo a Portugal por supuesto estoy hablando de todos los latinos un mundo mejor significa atrevernos a a esa visión única sin perdernos y por supuesto acercarnos a nuestra alma y rendirnos gracias muchas gracias Isaac ahora si queréis hacer alguna pregunta o alguna algún comentario podéis levantar la mano con la con la mano virtual adelante ahora lo miro vale de Enrique Hernández Enrique Hernández dice muy interesantes planteamientos sobre de que nadie puede subir al cielo si no bajamos a este plano infierno le pregunto a qué bajamos uno a trabajar con los enemigos dos a vivir con los amigos o tres a trabajar con los karmas de vidas pasadas y los presentes yo diría a trabajar con todo a los amigos porque también los traemos de otras vidas por simpatía por relación a los enemigos porque también los traemos de otras vidas en la mayor parte muchos los creamos en esta por nuestra ignorancia y por supuesto a realizar ese ese trabajo de purificación kármico que de alguna manera varios de ellos pueden estar hasta activando siempre hay un amigo o un enemigo que nos libera no los deberíamos ver así los deberíamos ver con seres que nos están liberando para ser más nosotros mismos y evitar por supuesto y aprender sobre todo tropiezos en la misma línea Isabel si puedes hacer la segunda pregunta que viene en portugués y traducirla o Ángels Isabel vale bueno es creo que la puedo creo que la entiendo que la puedo leer dice agradecido a Isabel y a Isaac y a la organización por el tema las probaciones de que habla Isaac van aumentando con nuestro camino espiritual lo divino no nos da un karma lo divino no nos da un karma superior como nuestras fuerzas como nuestras fuerzas superior a nuestras fuerzas es así fui yo que falei buena tarde no sé si pasaron la pregunta a Isabel se calhar traduce mejor yo soy Rosa María lo que yo pregunto quiero decir es una pregunta aunque de alguna forma sea una afirmación que sea habitual pensarse y acreditarse que es que es el divino nunca nos da un karma que cada uno de nosotros nos esteja preparado incluso que no saiba para cumprir y la pregunta va para Isaac o para Isabel porque en realidad el tema fue buscar esta cuestión en particular no sé si percibieron portugués ¿se puedo traducir si es útil? entonces lo que dice Rosa es que normalmente siempre se afirma que el karma no nos va a dar un sufrimiento más allá de lo que nos podamos soportar con nuestras fuerzas y ella dice pues es una afirmación pero también es una cuestión y que la lanzaba o a mí o a Isaac pero creo que el tema de Isaac se presta quizás más o mejor a contestar a esta cuestión pero para mí primero están las damas yo quiero que tú lo hagas Isabel que yo lo haga que tú lo contestes por favor ok bueno Rosa voy a hablar en español no hay problema lo entiendes bueno siempre se dice y no es solo en la teosofía es también en varias religiones que Dios no nos colga una carga demasiado pesada que nosotros no podamos soportar pero creo que depende de la forma como nos vemos ese sufrimiento si estamos muy atrapados dentro de digamos de nuestro yo individual lo vamos a sentir como muy mucho más insuportable porque estamos también cerrando nuestras ventanas que podrían admitir ayudas de otro tipo porque es verdad a veces hay momentos en nuestra vida en los cuales estamos muy aislados de otras personas que puedan ayudarnos pero siempre queda la posibilidad de la ayuda que viene por medios espirituales pero para esa no podemos dejarnos demasiado sobre nosotros mismos especialmente porque si estamos deprimidos creo que nuestra aura también se cambia también se ciega cada vez más y entonces es aún más impenetrable a la ayuda que puede venir o sea primero recordarnos que no estamos solos la solitud que puede ser psicológicamente muy profunda es una ilusión pero podemos y debemos pedir ayuda si estamos desesperados y si no hay una ayuda humana en términos de alguien que pueda ayudarnos quizás la ayuda espiritual puede venir si le dejamos una portacita abierta no sé si he ido al encuentro de la cuestión sí sí gracias entendí muy bien Isaac no sé si quieres añadir algo no yo creo que Isabel dijo suficiente déjame poner la imagen del un poquito arrugado estaba yo en el no arrugado sí en realidad este Isabel lo dijo claro y no vale la pena insistir más o repetir más y agregar más vale bueno pues hay comentarios por supuesto agradecimientos y muchos comentarios que los comentarios bueno los los paso donde no haya una pregunta o si hay un ya pasó Emil 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 sí Emil sí acá estoy acá estoy para que no nos traguen perdonen perdonen cómo hago abuso de todo lo que me brindan primero que nada agradecerle a Isaac por su claridad y su claridad en la en la forma de expresarse hace que yo tenga una comprensión que me permite sentir y comprender más y esto me hizo pensar que esta evolución de cada uno de nosotros va a ser que tengamos un mundo mejor así sea una del tamaño de un granito de arena nuestra mente al comprender todas estas cosas va a ser que no sé cuándo pero que lleguemos a tener un mundo mejor eso es todo gracias gracias Emil el set ahora es AA que no tiene nombre ha levantado la mano sí hay un tal a cuatro no soy Pedro soy Pedro perdón que tuve que cambiar el ordenador y el nombre no le he podido poner bueno muchísimas gracias Isaac porque no sé me has me has abierto como una perspectiva que me parece en cierta manera compatible con Isabel porque Isabel es como que me vuelve a los orígenes a una educación que algunos no hemos tenido y que hemos tenido que ir recobrando paso a paso y caída a caída pero que es muy esperanzadora porque es de autoconocimiento y el otro camino que tú me sugieres que es las deudas que uno trae que también están ahí llamando a la puerta y que por lo tanto parece como que uno tiene que trabajar sobre todo en dos caminos muchísimas gracias a los dos gracias a ti Pedro muchas gracias Pedro gracias luego hay una una pregunta de María Espedito que está en portugués Isabel si quieres leerla y responderla o hacer que Isabel responda en realidad que es más dirigida a Isaac ok voy solo a traducirla muy grata por todo de hecho aprendemos mucho con nuestros amigos no será enemigos con nuestros enemigos con nuestros enemigos no será el acto de localizarse colocarse en el papel del otro la mejor forma de tratar con los enemigos no hay enemistad sin sufrimiento y el sufrimiento no será repartido siempre por ambos enemigos o sea creo que ella quiere decir que cuando nos imaginamos en el en la plaza del otro conseguimos quizás repartir un poco el sufrimiento que nunca es igual para ambos para ambos los enemigos bueno puedo hablar puedo tentar hablar porque hablo muy mal del español era un poco eso más no tanto cuando tenemos un enemigo frente a nosotros cuando se tiene este sentimiento de odio de rabia se está sufriendo se hace sofrir la otra persona entonces cuando nosotros nos ponemos en el lugar de la persona que es nuestro enemigo sentimos el sufrimiento de esta persona que no nos hace bien entonces el sufrimiento es repartido por la persona que no nos hace bien y por nosotros también por nosotros porque lo sufrimos por nosotros porque sentimos el sufrimiento que hace los otros ser nuestros enemigos es la cuestión es si no es mejor si no es una forma de entender la inimizad ponemos en nosotros en el lugar de los otros que están siendo nuestros enemigos me ha entendido si si bueno espero poder contestarte en realidad empatizar significa que ponernos en el lugar del otro un término muy usado pero quizá no significa lo que queremos dar entender o lo que quieres decir el ponernos en el lugar de otro no solamente es tratar de verlo como lo ve el otro o es tratar de verlo de sentirlo y de ver también el recorrido de ese proceso que ha llevado que a esa persona se convierta en mi enemigo no es solamente el hecho de que en ese momento yo empatizo y digo bueno está molesto y me ha insultado ¿por qué? porque no le di lo que él pedía o ella pedía no 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 es así la realidad es que uno debe hacer el recorrido decir ¿por qué llegó esta persona a mi vida y está haciendo lo que está haciendo ¿por qué me está diciendo eso tanto con su mente como con su corazón ¿qué experiencias puedo yo entender que ella está teniendo o él para que actúe contra mí de esta forma si yo lo veo como un enemigo en realidad estoy haciendo un recorrido de mí mismo del proceso que de alguna forma está en mí porque me está afectando yo lo considero enemigo y si es mi enemigo es la parte polar de mi propia naturaleza recuerden que dentro de mí hay luz y oscuridad y ese enemigo viene a ser el maestro interior que me va ayudar a superar esa oscuridad y acercarnos equilibradamente a la luz es una oportunidad pero a la mayoría como personalidades nos 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 incomoda y nos molesta que haya alguien que se oponga sin darnos cuenta que es el instructor que nos está ayudando ahí y que está tomando quizá la forma de ese sujeto para ayudarnos y quisiera terminar este intento de responder diciendo que todo esto es un conocimiento que nos debe ayudar a todos no se trata de parecer un conferencista especial y nada a mí eso es lo que menos me está interesando ya Mabel Collins maneja algo en la luz en el sendero que dice el único poder al que debemos aspirar es de parecer como nada ante los seres humanos es el mejor de los poderes o el que cubre todo y ojalá lo pudiéramos conseguir gracias bueno gracias Isaac hay otras preguntas pero ya estamos pasados de la hora por lo tanto os ruego que tengáis aquellos que habéis planteado algo y en el chat y que quedó sin responder que lo planteemos mañana en el espacio de reflexión mañana por la mañana así que bueno sin nada más Carlos dale la palabra Isis por favor ah sí adelante no tenía no me enteré bueno muchas gracias a ustedes por estas maravillosas charlas de Isabel de Hauli y me gustaría comentar algo bien rápido en Brasil se dice que Dios da el frío de acuerdo con el tamaño de la frazada se dice en portugués Dios da el frío conforme cubierto depende de lo que tenemos para realmente cubrirnos este es el karma que tenemos que vivir y yo así cuestiono un poco a causa de los enemigos porque si uno está tratando de desarrollar en sí mismo la cuestión de la fraternidad universal lo primero que debe hacer es tener simpatía hacia todos mismo aquellos que nos hieren entonces es una cuestión de actitud es una cuestión de estar tratando de ver el otro en su drama en su novela personal y ahí con esta actitud tenemos simpatía mismo por aquellos que nos hieren claro que es algo que no es para hablar es para hacerlo pero de cualquier manera me gustaría estar siempre con esta idea que Dios da el frío de acuerdo al tamaño de la frazada no hay nada kármico que pasemos que no esté en nuestras posibilidades de superarlo aguantarlo y seguir adelante muchas gracias muchas gracias por estar aquí con ustedes y bueno estamos juntos en este trabajo teosófico especialmente en idioma portugués y castellano gracias muy bien gracias y si mañana ya nos puedes darle la palabra a Enrique por favor ya para el último bueno adelante Enrique perdón Carlos es rápido nada más en relación a lo que estaban preguntando hace un momento la clave hay que recordar que cuando vemos un enemigo que nos ofende no nos ofende ofende a la personalidad por eso es que es un maestro es un maestro para ubicar que tan desarrollada o no está nuestra personalidad en la medida en la que nos sentimos ofendidos y el segundo truco que viene de la psicología ya lo ha explicado Isaac es la proyección al final de cuentas el que nos está ofendiendo pues está proyectando un conflicto interno suyo entonces eso no nos ayuda mucho pero si nos ayuda para lo que decía Ángels en la mañana porque para construir un núcleo de fraternidad es decir una unidad dentro de un grupo diferente se puede construir un grupo de unidad a pesar de que tengamos antagonismos y los antagonismos al final si debemos estudiarlos psicológicamente porque podemos disminuirlos y en esa medida si podemos aprender a tolerar cuando ha habido algún exceso algún exabrupto y regresar otra vez al punto cero en donde podamos nuevamente a través de las diferencias generar esa atmósfera de unidad que todos queremos y con eso nos acercamos como ya lo explicaba Ángels en la mañana a una parte más superior de nuestra estructura y cuando estamos más espiritualizados efectivamente ningún insulto nos hace daño porque obviamente los insultos van sobre la personalidad era sobre lo que había comentado esta chica espósito perdón por tomar tiempo no era la intención nada más pero gracias por escuchar bueno pero creo que valió la pena gracias Enrique gracias Carlos gracias Carlos bueno pues nada me queda nada más que despedirme agradeceros a todos ponentes asistentes participantes con preguntas y todo y pediros que los que tengáis preguntas sé que hay alguno que quedó que levantó la mano que no pudimos buscarle paso pero que lo podéis hacer mañana porque mañana a las 11 tenemos la conferencia del secretario general de Portugal Carlos Guerra acerca de coherencia Carlos Guerra siempre nos pone títulos intrigantes y y muy y muy analíticos entonces bueno estáis todos invitados a las 11 hora de España 10 hora de Portugal y luego de su conferencia vamos a tener también un espacio para reflexiones en el cual podéis hacer preguntas no solamente de la conferencia de guerra sino de las anteriores que se han dado o aportaciones respecto del tema principal gracias a todos y que paséis buenas noches gracias hasta mañana esperemos que el ordenador de Isaac funcione mañana ah eso Isaac actualiza actualiza y si no paciencia muchas gracias gracias a todos buenas tardes adiós hasta mañana